los permisionarios porque hemos sufrido anoche el último atropello que queremos que haya pasado, esperamos que haya pasado el último atropello de un vehículo que le tiró la camioneta encima a una compañera, una permisionaria. Todo esto se genera por las calles pintadas de verde, libre estacionamiento que hicieron, que comenzaron a pintar de parte de la dirección de tránsito me imagino que con otra firma encima y eso es la gota que rebalsó al vaso porque de esos videos que usted ahora va a pasar vamos a tener mucho más porque la gente piensa ahora que los estacionamientos son gratis que a nosotros no nos van a pagar y pueden venir a insultarnos, agredirnos, denigrarnos porque ahora sale 400 pesos la hora, entonces todo está a flor de piel. Sé que las imágenes son por demás latentes pero ¿puede contarnos cómo ha sido la situación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el relato? Ni una compañera quiso cobrarle el estacionamiento, el señor dijo que no, que no iba a pagar porque estaba en espacio verde, o sea supuestamente libre estacionamiento y le tiró el auto encima, o sea para nosotros capaz que suena normal, a usted lo ve peor pero porque nosotros lo vivimos día a día, eso es lo que nos pasa todas las veces nos pasan las ruedas por encima de los pies para irse, para no pagar vos le querías cobrar, le querías cobrar 150 pesos, se enojaba, ahora que le querías cobrar 400 pesos peor, te quieren tirar el auto encima, y eso que somos mujeres, ¿no? Sí. Somos mujeres.